Hola, muy buenas noches. Este es uno de los programas especiales que tendremos por la celebración de los 45 años de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Esta emisión estará dedicada al Departamento de Historia, a la Escuela de Estudios Literarios y al Departamento de Geografía, quienes forman parte de la gran oferta académica de la Facultad. Bienvenidos. Bueno, la Facultad se funda hace 45 años. Antes de ella ser formalmente en la Facultad, había los estudios humanísticos que inicia un grupo de profesores en distintas áreas liderados por Oscar Gerardo Ramos, por la profesora Sofía Arboleda de Vega, por algunos invitados internacionales, por Armando Romero, por poetas como Jorge Salamea, Carranza. Se fueron creando los estudios humanísticos porque la universidad consideraba que era muy importante que a la formación de nuestros profesionales había que sumarle una formación integral y era la humanística. Entonces, a partir de ahí, formalmente, en 1964, bajo la rectoría del doctor Mario Carvajal y liderado por el doctor Oscar Gerardo Ramos, se funda formalmente la Facultad de Humanidades, que en un comienzo era la Facultad de Filosofía, Letras e Historia, y a lo largo del tiempo se van sumando idiomas, luego trabajo social. El último departamento es el de geografía, que es el más reciente de los departamentos de la Facultad de Humanidades. Así como fue muy importante los estudios humanísticos para los profesionales que se estaban formando para la región, pues al mismo tiempo ahí está la importancia, es que toda esta base humanística es la que le va a dar soporte al desarrollo regional, en la cultura, en el pensamiento, en la parte editorial, en la investigación de los distintos saberes humanísticos, en el apoyo a procesos que se necesitan en la sociedad, por ejemplo, desde el trabajo social, en los estudios que se hacen desde la geografía, la geografía humana, la geografía desde el punto de vista del territorio, la geografía económica y social, o sea, hay un enorme, desde el punto de vista de la historia, aquí se han hecho grandes desarrollos sobre el conocimiento de nuestra sociedad y indudablemente las publicaciones y las investigaciones que se dan en historia son demasiado importantes para la identidad regional, para que los jóvenes y el sistema educativo conozcan nuestra historia. En campos como el de la literatura hemos no solamente formado a los profesionales que enseñan la literatura en la edad media, sino investigadores, creadores, estudiosos de los distintos movimientos culturales y literarios de la región, cosa que ha sido muy importante. Y en el terreno de las ciencias del lenguaje hemos formado a los estudiantes nuestros con el más alto nivel, en el terreno de los idiomas extranjeros, en la lengua española y en un aspecto que vale la pena destacar, que es el estudio de las lenguas indígenas, un gran patrimonio que tiene Colombia en el concierto latinoamericano, es quizás el país con mayor número de lenguas indígenas, que son todo un patrimonio cultural por toda la sabiduría que encierran. En trabajo social tenemos intervención social, tenemos trabajo con familia, tenemos acompañamiento a muchos procesos dentro de la sociedad y en las empresas mismas nuestros egresados son bastante apetecidos. En el área académica la Facultad de Humanidades es una facultad grande, tiene 13 programas de pregrado, tiene 12 programas de posgrado, incluido un doctorado. Eso implica, digamos, una facultad de unas dimensiones enormes, es casi como una de las universidades pequeñas de la región. Por decir algo, es más grande que la autónoma en términos de cantidad de programas. Tenemos también una cantidad de estudiantes, la mayoría o más del 50% de los estudiantes son mujeres, no sabemos por qué en el área de las humanidades se agrupan las mujeres, pero los programas que se ofrecen allí son programas que han sido posicionados muy bien a nivel nacional, todos tienen sus registros calificados, casi todos tienen sus proyectos y sus programas de alta acreditación o están en proceso de hacerlo y han sido, digamos, programas que la gente busca permanentemente, que tienen una gran demanda y que en la universidad ofrecen una gran calidad. Germán Colmenares jugó un papel fundamental en la consolidación de la Facultad de Humanidades y en especial del Departamento de Historia. Se vinculó a la Universidad del Valle en 1972, donde se desempeñó como profesor, investigador y decano de la facultad. Germán Colmenares, sin lugar a dudas, es el profesor más ilustre que ha tenido el Departamento de Historia en su historia, en su trayectoria como departamento. Germán Colmenares fue profesor de toda esa generación que estudiamos en los años 80. Siempre fue un académico dispuesto al diálogo y a introducirnos a esas temáticas de la historiografía europea que para nosotros eran bastante hostiles. Fue maestro especialmente para mí, él acompañó mi primer proyecto de investigación, fue con él que hice las primeras indagaciones en archivos, en documentos de fuentes primarias. Realmente era un hombre brillante, su cabeza producía conocimiento permanentemente y no tenía ningún problema en socializarlo con sus estudiantes. Germán Colmenares ha sido un maestro para todos nosotros, ha sido un faro, digamos, en el sentido en que nos ha guiado en unas metodologías y en unas posibilidades de investigación que en Colombia fueron novedosas y fueron muy importantes en los años 80 sobre todo, aunque él viene trabajando desde los años 70 con trabajos muy novedosos sobre la región de la antigua gobernación de Popayán. Pero el impulso que él le dio a la historiografía regional y nacional fue fundamental para los desarrollos de la historia para el departamento, para nosotros como sus alumnos, para los profesores, colegas del momento en que él falleció. Y ha sido pilar, ha sido un símbolo, digamos, un ícono de la historiografía colombiana y hoy en día sigue siendo actual, sigue siendo muy importante para nuestras referencias de nuestras investigaciones. Uno de los objetivos más importantes del Programa Académico de Geografía de la Universidad del Valle es formar profesionales que estén en la capacidad de interpretar el territorio en la perspectiva del aprovechamiento óptimo del espacio, en una síntesis de procesos interactivos entre la naturaleza y la sociedad. Geografía es el departamento más joven de la Facultad de Humanidades. Fue creado en 1992 con el propósito de abrir el campo de esta disciplina en el contexto universitario, en igualdad de condiciones con las otras áreas del saber. Tiene como tarea primordial la formación de geógrafos y geógrafas de carrera. Lo que ocurre es que el programa desarrolla además un par, o tiene además otro programa que el de licenciados en ciencias sociales, básicamente destinados a la educación básica. ¿Qué procura el programa o el departamento de geografía? En principio este país empezó a construir necesidades de tipo territorial y ordenamiento territorial. Y por historia la disciplina que más se acerca a ese tipo de tareas es la geografía. El problema es que la geografía en nuestro medio ha sido identificada como una disciplina para la enseñanza, pero no para un trabajo aplicado y como trabajo para el ejercicio profesional. Este es el caso en el cual estamos sacando los primeros geógrafos, no llegamos siquiera a 20 todavía aquí en el Valle. Ya desde luego existen varias carreras de geografía en el país, pero podríamos decir nosotros que primero existió una normatividad de tipo legal, digamos, jurídica y nacional, en la que se reclamaba la formación de geógrafos. Conté con un apoyo constante, sobre todo de quien en ese momento ejercía como jefe de plan, profesor Jaime Vázquez, siempre muy pendiente de mis metas, de mi proceso, unos profesores muy preparados. Aprendimos bajo la modalidad del trabajo de campo, entonces en el semestre hacíamos salidas a diferentes lugares. Durante estas salidas, durante esos recorridos, hacíamos paradas y allí podíamos analizar dinámicas del clima, dinámicas urbanas, o sea, unos escenarios diferentes al aula de clase, unos escenarios que permitían el aprendizaje, y un aprendizaje realmente significativo, fenomenal, muy contenta, muy orgullosa de ser egresada del Plan de Ciencias Sociales. El interés y la importancia de la geografía radica es en el papel social que cumple, porque al incorporar el territorio como un concepto y un elemento que debe ser incluido entre las prácticas y saberes diarios, se convierte en vital a la hora de ordenar el territorio, por ejemplo. Porque la carrera ofrece una función social para la sociedad, y tiene un estudio sobre el territorio y sobre el medio ambiente, y porque ofrece un estudio sobre el medio físico y la sociedad. Involucra el estudio, tanto morfológico como social, político, entonces es como la estructura que maneja para el estudio, para generar un bien futuro. El Departamento de Historia de la Universidad del Valle contribuye al estudio y a la comprensión de la realidad histórica fundamentada en los diversos enfoques, escuelas y métodos historiográficos, para cumplir así con la misión de formar a las nuevas generaciones en el más alto nivel académico. El Departamento de Historia, a través de sus labores de docencia, investigación y extensión, busca interpretar los procesos de formación y desarrollo de la sociedad en general y de nuestro país en particular. Está conformado por los programas académicos de Historia y Licenciatura en Historia. Es la única carrera de Licenciatura en Historia que existe en el país. También ofrece una carrera de profesional en Historia que es de reciente creación, apenas tiene una o dos promociones que han salido al espacio laboral. Ofrece una especialización en enseñanza de las ciencias sociales, Historia de Colombia, que está enfocada principalmente a profesores de bachillerato y tiene una maestría en Historia, que es una maestría, primero fue una maestría en Historia andina y ahora simplemente una maestría en Historia enfocada hacia las identidades regionales. El Departamento de Historia ha tenido cierta tradición en los estudios regionales y cada vez hemos avanzado un poco en profundizar sobre ello. Además que hay unas especialidades, por decirlo de alguna manera, en la medida en que son muchos los campos en los que nos toca cubrir la región y el país en general. Pero yo diría que hay unos avances importantes en aspectos tanto novedosos de temas como sobre todo metodológicos y algunas propuestas teóricas que han sido un poco innovadoras y pues eso ha fortalecido, digamos, el Departamento en ese aspecto de la investigación. Nosotros tenemos en el Departamento la opción de ser docentes, docentes por fuera de básica, básica primaria, secundaria, etc. El perfil que yo escogí desde mucho antes de graduarme fue el de investigación. Desde que me gradué estoy trabajando en eso, como asistente de investigación en proyectos de aquí del departamento, en proyectos personales de los profesores. Entonces, en eso es lo que me he desenvuelto los últimos dos años desde que me gradué. A partir de eso, del trabajo investigativo en el departamento, pues he logrado posicionarme un poco y ahora en estos momentos soy docente del área de Historia Moderna, del área de Historia Universales, en el programa de licenciatura en Historia de la sede UGAT de la Universidad del Valle. No sé, el campo social, el hecho de conocer mi pasado y así mismo actuar ahorita en el presente. Nos ayuda a reflexionar en cuanto a las cosas que han pasado y que repetimos los mismos errores cada día. Entonces, nos ayuda a ver y a mejorarlos. Mucha pues para entender la verdadera historia y entender nuestra propia identidad, para hacer la nueva historia de Colombia. Me parece que es importante porque esta carrera nos ayuda a comprender cómo ha llegado nuestra sociedad hasta estos días, por qué tiene los problemas que tiene, por qué ha logrado los avances que tiene y lo importante es que nos muestra cómo hemos llegado hasta aquí para ver que a futuro nosotros contribuirá, cómo mejorar el desarrollo hacia un tiempo más adelante. El programa de literatura de la Universidad del Valle tiene como objetivo fundamental la formación de maestros con adecuadas competencias pedagógicas, literarias y humanísticas, productores y creadores de textos competentes para aportar al desarrollo de la investigación y la creación literaria que son indispensables para la creación de nuestra cultura nacional. El plan de licenciatura en literatura fue creado en 1965, teniendo como eje los aspectos formales, filosóficos y literarios del discurso. En 1996 se creó la Escuela de Estudios Literarios con el objetivo de lograr una mejor interacción con la sociedad y adquirir mayor autonomía académica. Nosotros en la última reforma curricular que hicimos del programa de pregrado de la licenciatura en literatura, incorporamos una serie de asignaturas que antes estaban en calidad de lectivas y que tienen que ver básicamente con la relación entre literatura y medios de comunicación. Cuando a raíz de las reformas que hizo el Ministerio de Educación en las cuales se solicitaba que los programas de licenciatura fuesen ya de 10 semestres, nosotros vimos una estupenda oportunidad para incorporar estas asignaturas que ya teníamos ensayadas, como por ejemplo literatura y guión cinematográfico, periodismo literario, literatura y adaptación, y meterlas en el currículum con una función diversa. Estamos caminando hacia una mayor articulación cada vez más con el conjunto social. En la escuela, concretamente bajo la orientación del profesor Julián Jiménez, se está caminando hacia una mayor articulación universidad-comunidad, que en ocasiones ha sido difícil, que en ocasiones ha sido muy fracturada, muy aislada. En algunos momentos la universidad ha estado de espaldas a la región y la región, por supuesto, ha estado de espaldas a su universidad, cuando yo considero que la Universidad del Valle es el mayor patrimonio de los Vallecaucanos. Entonces yo creo que tenemos que caminar por parte tanto de la región como de la universidad, a hacer una mayor articulación entre universidad-comunidad, y eso se está impulsando en las ferias del libro, en los eventos culturales en los cuales hay desplazamiento a los barrios, en una serie de talleres que se abran a la comunidad, pero creo que hay que caminar mucho más. Nuestra escuela presenta, digámoslo así, un abanico múltiple en el terreno de la docencia y de investigación que le va a permitir al nuevo estudiante de literatura no solamente ser docente en el área de la educación media y universitaria, sino que también se puede vincular, digámoslo así, a procesos culturales, ser gestor cultural, se puede vincular también al contexto del periodismo cultural que está tan en boga, por ejemplo, hoy en día debido al desarrollo de las tecnologías de los medios de comunicación. La Facultad de Humanidades es líder en la investigación. Sus unidades académicas cuentan con varios grupos de investigación que abordan distintas problemáticas sociales, aportando así diferentes miradas y soluciones que contribuyen al proceso investigativo de la región. A lo largo de sus 45 años, la Facultad de Humanidades se ha caracterizado por impulsar la investigación desde los diferentes programas académicos, con el objetivo de ahondar en los campos humanísticos y lograr el desarrollo de los mismos. Podemos decir básicamente que la gran investigación de historia regional que se hicieron en Colombia, se iniciaron en este departamento, gracias a la presencia de Germán Colmenare, Jorge Orlando Melo, María Teresa Finji, Francisco Zuluaga, José Escorcia, Margarita Pacheco, Samira Díaz, es decir, es una playa de historiadores de reconocido prestigio que han aportado al desarrollo de la historia regional. En esta historia regional se han explorado muchas temáticas, se han, por ejemplo, los estudios de afrodescendientes, la historia de los negros, para hablar en términos más concretos, tuvieron en el departamento de historia amplio desarrollo con la investigación de Francisco Zuluaga, Mario Diego Romero, historia de los sectores populares, con Margarita Pacheco, Alonso Valencia, historia de la hacienda, pues Germán Colmenares, José Escorcia, Samira Díaz, historia de las mentalidades, los movimientos sociales, pues también hemos tenido en este campo personas como Margarita Garrido, Isabel Cristina Bermúdez, un poco lo que yo he hecho también en este campo, historia de la mujer, hemos desarrollado muchas investigaciones en este campo, con Isabel Cristina Bermúdez, con Fabiola Estrada, con Nancy Mota, principalmente, hemos trabajado mucho en la historia política. Aquí se construyeron dos grupos de investigación, hoy hay tres, el más activo hoy es el grupo territorio, pero hubo dos grupos que atienden dos campos de trabajo en geografía, uno, el de Armero 85, que justamente lo que busca es, por un lado, hacer memoria sobre ese lamentable hecho, pero por otro lado, trabajar sobre el componente de riesgos, hay un componente de geografía que llama Geografía de los Riesgos, que desarrolla ese tipo de investigaciones, ese grupo de investigación ha estado a cargo del profesor Elkin Salcedo, hoy digamos que ha cesado un poco sus actividades, pero la idea es reactivarlo. Y el otro grupo es Campolis, que nace de componentes campo y policiudad, y tiene como tarea hacer estudios de geografía rural y de geografía urbana. A él asisten estudiantes y profesores y se han desarrollado múltiples actividades de extensión de docencia e investigación a partir de ellos. Con respecto a la totalidad, digamos, de nuestro trabajo en el aspecto de la investigación, tenemos cuatro grandes perspectivas. Una perspectiva que es de narrativa colombiana, donde hemos integrado también las poéticas, mientras estas van cogiendo la fuerza suficiente para plantearse como una perspectiva autónoma, están las narrativas colombianas, tenemos un grupo, un trabajo de investigación en la literatura indígena, la presencia, digamos, en la novelística y en la narrativa y en la poesía latinoamericana de ese legado de nuestras tradiciones culturales, las visiones de mundo de nuestras culturas indígenas, de algún modo también sus mitos y cómo estos se convierten en un basamento muy importante para obras de extraordinario vigor, como son La Vorágine, como son Macunaima de Osvalde Andrade, Brasilero, El Gran Certo de Vereda de Guimarães Rosa, Los Ríos Profundos de Arguedas, es decir, un trabajo de investigación muy importante en torno a esas tradiciones literarias. Uno de los propósitos de la Facultad de Humanidades es integrarse a la Comunidad Vallecaucana por medio de proyectos como la Feria del Libro Pacífico y la Unidad de Artes Gráficas. Y creo que es una muestra de la capacidad que tiene la Universidad de Liderar, la estamos haciendo con otras universidades, con muchas entidades del sector educativo y cultural, con instituciones como Confandi, por ejemplo, como la Biblioteca Departamental, el Instituto Popular de Cultura. Alrededor del libro estamos haciendo una gran fiesta de la cultura en donde participan la Facultad de Artes Integradas, la Facultad de Ciencias con la Carpa de Melquías, el IEP con la Universidad que soñamos, los de Psicología con un montón de talleres con los estudiantes. En Humanidades hacemos el simposio internacional Jorge Isaac que trae intelectuales de toda América Latina, los de Filosofía hacen simposios internacionales en temas específicos de la filosofía, el Ciencias del Lenguaje acaba de hacer un gran encuentro sobre la enseñanza de las lenguas extranjeras y la lengua materna. De manera pues que aprovechamos la feria como una gran oportunidad para que todo lo que se hace en el mundo universitario, en la academia, se le lleve a la sociedad. Hacemos muchas actividades por fuera y viene mucha gente al campus, por supuesto alrededor de una muestra editorial que se hace en el Coliseo Alberto León-Betancur, que es muy importante y que ha permitido que las editoriales universitarias, las principales editoriales nacionales y las editoriales de los países invitados puedan hacer sus ofertas y creo que eso cualifica el movimiento cultural de esta ciudad y de la región. Hoy tenemos seis revistas indexadas que son de altísimo nivel, tenemos más o menos una producción de 50 a 60 libros por año, somos la facultad líder de la universidad en publicaciones y hemos en este periodo fortalecido la unidad de artes gráficas con varias máquinas modernas que nos van a permitir sacar adelante la producción intelectual y que circule para toda la sociedad. Y en esta preocupación, la facultad hace tres años inauguró el Centro Virtual ISAACS, que es un portal en internet dedicado a la región, a la cultura del Pacífico. El Centro Virtual ISAACS es un centro de investigación que se ha constituido en la Universidad del Valle, el cual con apoyo a entidades de la región pacífica colombiana viene trabajando en un proceso de recuperación y promoción del patrimonio artístico y humanístico del Pacífico colombiano. La dirección en internet es cbi.univalle.edu.co y en él los ciudadanos pueden encontrar información relacionada con artistas, gestores culturales, escritores, historiadores, ambientalistas, músicos y demás actores de la vida cultural de la región pacífica colombiana. La intención es que a través de este medio podamos nosotros dar cuenta de un proceso de sistematización y catalogación de piezas que han sido invisibilizadas como obras literarias, como archivos históricos de gran valor, que contribuyen a la investigación y a la educación y sobre todo a la promoción de nuestra cultura pacífica. Y los esperamos en el próximo especial de los 45 años de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle con más de los programas académicos y de la oferta cultural e investigativa de la Facultad. Muchísimas gracias por su sintonía y muy buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.